... Buenas noches queridos amigos, de nuevo con ustedes... agenda Yo Amo la Jota, donde cada lunes y a partir de las 10 de la noche aproximadamente podamos conocer todas las noticias, todas las novedades de nuestro mundo folclórico, del mundo de la Jota y el folclore aragonés. Vamos a saludar, como lo hacemos cada lunes, aquellas localidades desde las cuales se han puesto en contacto con nosotros para felicitarnos, para decirnos que nos siguen, que siguen esta agenda Yo Amo la Jota. Concretamente hoy tenemos que saludar a tres localidades, además de las tres provincias, concretamente a Valdealgorfa, en la provincia de Teruel, a Almudoba, en la provincia de Huesca y al barrio de Villamayor y, por supuesto, a todos ustedes. Estas personas, estos amigos, se han puesto en contacto con nosotros a través de nuestro número de teléfono que con el 976 de prefijo es el 10 6373. Comenzamos porque tenemos poco tiempo y muchos temas que tratar y muchas Jotas que escuchar y que ver. Y lo vamos a hacer en primer lugar con una voz importante, una voz de Utebo, un cantador que canta a la Jota estupendamente y que participaba en ese homenaje que se le rindió a Antonio López Bielsa. Él es Javier Soriano. En tu homenaje, mi copla. Amigo Antonio, mi amigo. En tu homenaje, mi copla. Amigo Antonio, mi amigo. Amigo Antonio, mi copla. Amigo Antonio, mi amigo Jorge, mi 그냥. Amigo Antonio, miami. Amigo Antonio, miami. Amigo Antonio, mi amigo Antonio, mi amo Antonio. Amigo Antonio, mi amigo Antonio. Latinos, te evoluciono a Elaine Peterio y su iv Greater coil & tucked martyrdomson. Amigo Antonio, este libro de Murphyio Mundial, a Diosito, este libro, vush. geliyor el 299 se margen. Amigo Antonio y tu persona, Some Corso, Capital Group , Amigo Antonio Mi amigo Era la voz de Javier Soriano en esa letra tan bonita original de Mariano Benedit que fue uno de los organizadores de este homenaje a Antonio López Bielsa la voz de Javier Soriano Lo que primero fue un rumor, después fue una noticia hoy tenemos ya todos los datos de ese concurso primer certamen de J. Aragonesa Francisco La Huerta que se va a celebrar en el barrio de Montañana ya tenemos las fases clasificatorias van a ser los días 8, 15 y 22 de enero y la gran final el 4 de febrero que es sábado se va a celebrar en el pabellón municipal del barrio de Montañana de alguna forma sus organizadores que son en principio la alcaldía de Montañana es la que está detrás como respaldo y luego personalidades de nuestro mundo de la J como es Mariano Fons por ejemplo nos han hecho llegar estas bases y va a ser un concurso de canto y baile infantil, juvenil, adulto también van a ser Aduos, J. Aduo en categoría única, mayores de 16 años el plazo de inscripción está abierto ya se cerrará el día 30 y tenemos que dirigirnos mediante carta al primer certamen de J. Junta Bencinal de Montañana calle Mayor 115 50.059 Montañana-Zaragoza la verdad es que en principio no hay ningún teléfono donde nos podamos dirigir tendrá que ser por escrito y lo que sí que es es que han hecho llegar bases a mucha gente que normalmente suele participar en estos concursos en fin, les deseamos gran éxito la verdad es que lo tenemos ya encima y la verdad es que es bueno que haya esas iniciativas en los barrios para poder llevar a nuestros joteros aunque sea en forma de concurso el concurso de Montañana como digo que deseamos que sea un gran éxito vamos a ver otro jotero otro cantador de Jota que también participaba en ese homenaje a Antonio López Bielsa él es de Remolinos es nuestro amigo Inocencio Laranja y él interpretó dos Jotas de forma magistral y una joquica salió de los labios de una madre y una joquica salió y un pequeño que lloraba al oírla se durmió y al oírla se durmió de los labios y un pequeño que lloraba de una madre y en mi pueblo un altar Y a la sol y al redro, y a la sol y al redro, tiene en mi pueblo un altar. Y un Cristo color de cobre, un Cristo color de cobre, y el monte lleno de sal. Y el monte lleno de sal, y el monte lleno de sal. Y a la sol y al redro, 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 y al redro de nuestro programa. En el día de ayer se celebraba esa gran gala, Navidad es amor, en Calatayud, organizada por la cuna El Cachirulo, la peña cuna El Cachirulo de Calatayud, y bueno, pues a beneficio de esa escuela-taller de aprendizaje Ayud, esos chavalillos impresionantes, tan simpáticos que cada año los tenemos allí en las primeras filas, del Teatro Capitol de Calatayud. Por aquel escenario pasaron, o pasamos, más de 60 personas, todos intentando poner nuestro granito de arena, nuestra colaboración para ese festival y para ese centro, para ese centro de estudios. La verdad es que, como siempre, fue una mañana muy bonita, lo pasamos muy bien, muchas jotas, jotas de baile, jotas cantada, jotas a dúo, después hubo una buena comida, la verdad es que sí, y por supuesto una gran sobremesa jotera, como no podía ser de otra forma, allá donde haya joteros que se presten, y este, por supuesto, que era el caso. La verdad es que vivimos un poquito la nostalgia de la ausencia de nuestro veterano, el veterano que cada año participaba de esta fiesta, que es Joaquín Rodríguez, y que falleció hace poco más de un mes, y que la verdad es que, pues bueno, la verdad es que sentimos mucho su pérdida, porque ahí fue de verdad donde nos dimos cuenta de que se nos había ido Joaquín. Estuvo su viuda, la verdad es que le echó mucho salero, y la mujer estuvo ahí aguantando el chaparrón y estuvo todo el día con nosotros, y surgió no una duda, sino un comentario, y es que, pues bueno, Joaquín también se nos ha ido sin su homenaje. La verdad es que hablábamos con varios amigos de la necesidad de formar una especie de, se podría decir, coordinadora o junta, como se quiera llamar, para organizar esos homenajes a esas personas que ya tienen una edad y que tienen una dilatada carrera. Algunos todavía están en activo, como era el caso de Joaquín, que lo podíamos ver de vez en cuando, todavía cantar, con sus casi 80 años, pero que al fin y al cabo, pues se nos van, y después sí, después de que han muerto, pues ahora el homenaje en su pueblo y tal, cuando ellos ya no lo pueden disfrutar. En cualquier caso, desde aquí lanzamos el guante, estamos dispuestos a colaborar, yo sé que mucha gente, en cuantos homenajes se preparen a nuestros mayores, porque de bien ha sido ser agradecidos y la verdad es que tenemos que agradecer porque han sido nuestro espejo y lo siguen siendo, por supuesto. En fin, seguimos, seguimos y precisamente vamos a escuchar a participantes en esta fiesta en el día de ayer en Calatayud, en el Teatro Capitol, dos voces importantes, dos voces que participaron en la mañana de de la calle Inmaculada Vescoz y Alfredo Vald. Inmaculada Vescoz y Alfredo Vescoz Inmaculada Vescoz y Alfredo 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 y las pasas para bolasas. Y en la feria compraré huevos no me mates más, marica. En la feria compraré huevos que los venden por docenas y no entiendo de números. Ni lo entiendo de números no me mates más, marica. Nuestro amigo Alfredo Oval, que cantó estupendamente, aunque nuestro compañero Miguel Gil, nuestro cámara, tuvo verdaderos problemas con parte del público que pasaba 40 veces por delante y la verdad es que, de hecho, esta jota de Alfredo fue interrumpida por algún paseante que en aquel momento decidió moverse por el Teatro Capitol. En cualquier caso, dos voces estupendas y dos jotas estupendas también las que hemos podido escuchar. Seguimos, seguimos y nos hacemos eco del 15, el 15 certamen nacional de J-Ciudad de Huesca que ya está también en preparación. La Asociación Acordanza, que son sus promotores, pues están trabajando muy duro para que funcione este concurso que seguro que funcionará muy bien. Las fases clasificatorias, ya nos decía nuestro amigo Javier Badules aquí la semana pasada, se celebrarán los días 15, 14 y 15 de enero y las finales, porque van a ser dos, también el 21 y 22 de enero, coincidiendo con las fiestas de San Vicente. El plazo de inscripción ya está inscrito, o sea, ya está abierto y, bueno, deseamos, pues eso, que sea también un gran éxito este concurso y, por supuesto, pues que participen todas aquellas personas que lo deseen, puesto que Huesca es una ciudad muy acogedora y donde también se vive un buen ambiente jotero, la verdad es que sí. Y, precisamente, Huesca es una ciudad a la que yo sé que quiere mucho uno de nuestros siguientes amigos que van a participar y que es Miguel Sánchez, que junto con su compañera de baile, con su pareja de baile, Vanesa Mialdea, también participaban ayer en Calatayuz en la fiesta Navidad es Amor interpretando la Jota de Alvarate. ¡Gracias! 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 Era Miguel Sánchez, de Vanesa Mialdea, con esa Jota de Alvarate, que interpretaban en la mañana de ayer en Calatayuz. Y bueno, decir, respecto al concurso de Huesca, que se nos ha quedado un poquito en el tintero, decir que las inscripciones han de realizarse al apartado de correos 204 de Huesca. Y luego tenemos un teléfono, que concretamente creo que es el de Elena Casaña, que es el 667-332-652. 667-332-652. Que de 4 a 8 también nos sacará de aquellas dudas que tengamos nuestra amiga Elena Casaña, miembro de esta asociación Acordanza, organizadora del concurso Ciudad de Huesca. El plazo de inscripción termina el 8 de enero. O sea, tenemos todas las navidades para podernos inscribir. Más cosas. El concurso de Oscurs. El concurso de Oscurs que ya es la 11 edición. Un concurso solamente de canto, infantil, juvenil, adulto y dúos. Los días 4 y 11 de febrero y la gran final el día 18 de febrero. Estos días hemos venido anunciando que el plazo de inscripción comenzaba el 2 de enero. Pues parece ser que va a ser el 9. El 9 de enero porque va a haber unos días de vacaciones en el centro y estará cerrado. Con lo cual no nos podremos inscribir hasta el día 9 de enero para ese concurso que organiza la obra social y cultural Dolores Sopeña. Solamente de canto. Y bueno, pues también muy acogedores y muy simpáticos nuestros amigos de esta asociación. Más temas. Pues tenemos bastantes temas todavía y a muy poquito tiempo. Uno de ellos es ese festival que se va a celebrar en Villanueva de Gallego concretamente el 12 de febrero a beneficio de Manos Unidas. Lo anunciamos con mucho tiempo porque se han sacado a la venta unos bonos de 3 euros para beneficio de Manos Unidas y ya se pueden comprar sobre todo en Villanueva de Gallego en todos sus establecimientos. Entonces a ver si nos rascamos el bolsillo y echamos una mano a Caritas, al grupo de Caritas Parroquial de Villanueva que es el organizador de ese tema. Va a actuar la Escuela de Nobleza Baturra, va a actuar la Ronda de Alla Gótico y otros muchos artistas que de momento todavía no tenemos la lista pero que estoy seguro de que será una tarde muy bonita, una tarde especial en Villanueva de Gallego el 12 de febrero. Tenemos también que hacernos eco, por supuesto, de esos festivales de villancicos que se vienen celebrando estos días y que concretamente uno de ellos va a tener lugar en la Asociación de Vecinos Santiago de Huesca a cargo del Grupo Folclórico Roldán del Alto Aragón concretamente el próximo viernes a las 8 y media de la tarde en la Asociación Santiago. También tenemos que comentar con ustedes, ya lo hicimos el otro día, la Asociación Acordanza va a dar unas charlas salidas de unos conciertos de villancicos concretamente el día 26 en Zuera, una charla a cargo de nuestro amigo Pablo Gracia y, como digo, el día 26 en Zuera y el día 2 de enero en Huerto, en la localidad austense de Huerto. Y bueno, pues la verdad es que, salvo hacernos eco del festival del auditorio, del festival de Navidad que se celebrará el próximo día 28, pues ya no nos quedan muchos temas. Este festival, como siempre, está organizado o patrocinado por el Ayuntamiento de Zaragoza, pero organizado de alguna forma como anfitrión es el Grupo Raíces de Aragón. También participarán los primeros premios en el certamen oficial del Pilar en todas sus categorías. Y ya nos vamos a despedir, lo vamos a hacer, pues eso, deseando que pasen una feliz Navidad. La próxima cita será el 26, o sea, ya habrá pasado Nochebuena y Navidad. Ojo con el turrón, ojo con los langostinos y sobre todo, ojo con la carretera. Mucho cuidado. Nos vamos a despedir viendo un villancico muy bonito de la provincia de Teruel que interpretaban las escuelas de Maella y del Cachirulo de Alcañiz, Teresa Salvo, en el Teatro de Alcañiz hace ya, pues, algunos años. Con ello, nos despedimos y como digo, que lo pasen muy bien. Feliz Navidad y hasta el lunes, queridos. ¡Vamos! 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 Ya se acerca la noche sonría, ya se esconden los rayos del sol, ya de estrellas se cubren los cielos, ya la luna su discuazo amor. Duerme, duerme, querido del alma, duerme, duerme, Jesús de mi amor, y a tu lado, pelando tus sueños, un abrazo de amor que le oyó. ¡Pastorticos! 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 ¡Pastorticos de Belén! ¡No toquéis más los rabeles! ¡Está durmiendo mi bien! Deja que siga soñando hasta el nuevo amanecer. ¡Más torticos, más torticos, más torticos de Belén! No toques más la Belén, que está durmiendo muy bien. Deja que siga soñando hasta el nuevo amanecer. Deja que siga soñando hasta el nuevo amanecer. ¡Suscríbete al canal!